¿Es verdad que usted estuvo al servicio del contramirante Renato Olmedo cuando fue gobernado? Eso quisiera que sea el propio señor contramirante Olmedo quien niegue la noticia. Eso sí, yo no me explico por qué hasta aquí determinados funcionarios de las Fuerzas Armadas o del gobierno militar permanecen callados al escuchar todo esto. Yo no he participado jamás ni con cargo ni con contrato. Porque hay personas que muy hábilmente no tienen cargos con la gobernación, pero en cambio tienen contratos en la compra de material o en alguna otra cuestión. Yo no he tenido nada de eso en absoluto. Yo no he tenido relación con el señor Renato Olmedo. ¿Es cierto que usted perteneció al grupo Atala? Bueno, yo pertenecía al Frente de Lucha Estudiantil. Nuestros enemigos le pusieron ese acopo que principalmente para que usamos años desde el punto de vista político, ¿no? Se decía de que la violencia en la universidad era Atala. Y ahora usted se puede dar cuenta perfecta de que actualmente en la universidad no existen Atalas y sin embargo la violencia ha recrudecido. ¿Qué opinión le merece al respecto de esa declaración del mayor Hermosa? Señor periodista, ¿no le parece a usted que para un profesional recibir 23.000 sucres para un crimen es una cantidad, por demás decirlo, demasiado exigua? ¿No le parece a usted que desde el momento que la obra de cantidad tan irrisoria dada a un profesional para cometer un crimen ya está falseando la verdad, ya está mintiendo? Quizás que se diga que la cantidad es de millones. El economista Calderón no era un hombre común y corriente. Era un hombre que se había destacado en la política del país. Era un hombre que gozaba de popularidad, de respeto, de consideración. Era un hombre que tenía un título universitario. Era un profesor universitario. Era un padre de familia. Era un hombre que no iba a quedar votado indudablemente en la calle muerto. Así que por lo tanto el mayor Hermosa comienza mintiendo durante toda su declaración y termina mintiendo.